Contento por haber sacado la colonia de vacaciones, ojalá podamos tener muchos chicos. Creemos que es fundamental este tipo de actividades para que pueda seguir un poco el deporte después de lo que fueron los Juegos de Sur. Quedó creo que gente entusiasmada y bueno, ojalá podamos tener muchos chicos en este tiempo acá en la Secretaría en la próxima semana, ¿verdad? Feliz año, ministro. Estábamos diciendo con Denise que hay diversas disciplinas, atletismo, básquetbol, fútbol, gimnasia rítmica y gimnasia artística, y que veíamos que habrá dos grupos. Uno va a ser lunes, miércoles y viernes, y otro martes, jueves y sábado. Sí, así mismo. Tenemos dos grupos. Hacemos días por medio, de manera que los chicos también puedan descansar un poco. Creemos que puede llegar a ser mucho calor. Entonces, creíamos que todos los días iba a ser un poco cargado. Y hacemos días por medio. Le pedimos a todos los chicos y a los padres, por favor, traer mucha hidratación. Vamos a intentar tener los cuidados correspondientes acá en la Secretaría. Pero de todas maneras, la hidratación, un protector solar, un kepi, nunca va a estar en más para que los chicos puedan disfrutar de hacer deporte y probablemente a ser nuevos amigos también. Ministro, ¿va a haber profesionales a cargo de los chicos, gente que los cuide o se aconseja que los padres les lleven y permanezcan en el predio de la Secretaría hasta que aguarde la colonia? No, vamos a tener profesores que ya están trabajando con nosotros en diferentes proyectos dentro de la Secretaría. O sea, son profesores que tienen experiencia en trabajar con chicos. Y aparte, vamos a tener también personas acá en la Secretaría que estén acompañando todos esos días en la colonia. Ahora, si los padres, lógicamente, quieren quedarse, son más que bienvenidos con mil gustos. Pero vamos a tener profesores y personas en la Secretaría de Aportes que van a estar acompañando estas semanas a todos los chicos que vengan. Otra cuestión que veíamos, ministro, es los requisitos, la presentación de la cédula, la fotocopia de cédula, tanto del niño, la niña o adolescente, también la fotocopia de cédula del padre, madre o tutor. Y también lo importante, una ficha médica, un control médico para que los chicos avalen que están listos y prestos para hacer deportes, ¿verdad? Sí, categórico. Son los requisitos mínimos dentro, ¿verdad? O sea, es una temporada de mucho calor. Vamos a tener chicos de 7, 8 años haciendo deportes. Algunos van a ser bajo techo, algunos van a ser al aire libre. Entonces, creo que nunca va a estar de más pedir un pequeño chequeo médico y poder asegurar, entre comillas, que no tengamos ningún problema en estas semanas con todos los chicos que van a venir.